Números de la suerte, números para hoy, jueves 20 de mayo, y vamos ya en este instante a poner mucha atención al video para poder entender cómo quedaron organizados estos números que han sido estudiados de una manera muy minuciosa por diferentes fórmulas, técnicas, estrategias y métodos de la numerología para obtener los números que más salen, los números que más repiten, los números de hoy, Alexander Cardini, números para hoy, Alexander Cardini, números de hoy y vamos a esto mis queridos seguidores, vamos a esto, vamos a esto, llegó la hora de darle me gusta al video, darle me gusta al video estoy mirando diariamente miles y miles y miles y miles de visualizaciones orgánicas aquí en mis videos y estoy mirando muy poco me gusta, qué es lo que está pasando, cómo es posible que usted viene aquí al video de Alexander Cardini para hoy a buscar los números de mayor probabilidad ganar para llenarse los bolsillos y te pesa darle un me gusta al video, al contenido que tanto te está ayudando, que tanto te está ayudando tenemos que ser agradecidos y dar por gracia lo que por gracia recibimos amigos míos, empezó el momento, llegó la hora que tanto ustedes esperan en el momento en que usted se pregunta con cuáles números para hoy con cuál número para hoy vendrá Alexander Cardini mucha atención al video para que después no estén diciendo dónde, cuándo o en qué momento lo dio si usted todavía viene aquí y usted de lo que tenía el tiempo contado pues yo le voy a sugerir que se serene que se ponga cómodo y que escuche despacito, despacio el video para que pueda entender esta sincronización que día tras día le estamos entregando video tras video dije que no voy a cantar bingo de los palés, de los super palés de la tripleta que se han obtenido en lo que va del mes de mayo lo que sí voy a decir que en lo que va en este mes de mayo en estos 19 días que han transcurrido al momento de hacer este video han transcurrido esa cantidad de días van más de 20 palés más de 20 palés van más de 10 super palés van más de 25 números de mayor eso es con los números gratis para todos sin contar los números privados del VIP en donde en las membresías estamos haciendo así a la banca estamos amigos míos viento en popa esos números están viento en popa y a todo vapor por eso les recuerdo unirse a las membresías día tras día unirse para que puedas acceder a ese contenido exclusivo solo para miembros y lo mejor de todo mis queridos seguidores que las membresías son válidas por todo un mes por todo un mes y vamos a esto a darle me gusta compartir el video suscribirse a mi canal de YouTube y hagan aquí y dejen sus comentarios me voy me voy número 36 número 36 número 63 número 36 número 63 fuerte 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 los números que van a romper las bancas del país recojan la maleta y lo bulto llénalo temprano ya probaste de esto sabe que esto está rico y ahora me pregunto qué esperáis qué esperáis para tomar la sabia y la gran decisión de decir ya está bueno de deudas ya está bueno de miseria ya está bueno de chiquito y pensar en grande qué esperas qué esperas ya le dije en los videos anteriores que esta semana será una semana maravillosa una semana que desde mi punto de vista en los números de las grandes ligas maravilloso para que después nos digan cuándo dónde cuándo lo dio por qué no nos avisó que venía grasa que venía mermelada todo se lo ha venido avisando pero imagínense mis queridos seguidores dicen por ahí que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver día tras día video tras video demostrando con hechos demostrando con hechos quién es el máximo exponente día tras día demostrando con hechos quién es el que tiene la fórmula y día tras día demostrando con hechos quién es el que tiene el conocimiento y aún así dije que lo están pensando hágame el bendito favor hágame el bendito favor mis queridos seguidores quiero darle las gracias a todos lo que día tras día están haciendo aquí sus comentarios muchas gracias por sus comentarios valoramos y atesoramos cada comentario que ustedes los espectadores están haciendo aquí en mi canal de YouTube gracias a todos por sus lindos comentarios de testimonios de fe y de agradecimiento todos los que también están cantando bingo gracias por su comentario gracias de todo corazón estén muy atentos aquí en la caja de comentarios porque quiero que estén visitando la caja de comentarios durante todo el transcurso del día porque es muy probable que le deje unos números extras en la caja de comentarios para que puedan hacer las combinaciones de palé super palé tripleta para su análisis estudios e interpretación así que atención en la caja de comentarios traten de seguir entrando entren frecuentemente porque en cualquier momentito le tengo ahí ese cálculo matemático y ahora a poner mucha atención me voy me voy número 39 número 93 número 39 número 93 fuerte 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 los números que van a romper las bancas del país y mis queridos seguidores seguimos exponiendo los números con mayor posibilidad salir los números que están como yo les digo de cariño nada más falta que los imitadores imiten lo que estamos diciendo y continuamos exponiendo estos números que están como yo les digo de cariño así que prepárense viene algo grande son nuevos tiempos mis queridos seguidores en la cual se presentarán oportunidades grandiosas maravillosas cada quien va a cosechar según lo que siembra si hoy estamos sufriendo es porque quizás estamos cosechando los frutos de los errores que sembramos anteriormente así que pon tu tiempo pon tu mente en nuevos tiempos para que puedas cosechar en el mañana los frutos maduros de la alegría el éxito y la felicidad cada quien cosecha lo que siembra cada quien cosecha lo que siembra y en la grande ligas de una manera firme de una manera poderosa de una manera contundente haciéndole así a la banca porque a mí en esto se me respeta gracias y felicidades a todos los que están haciendo sus diligencias para llegar a la grande ligas en donde si se especifica en donde si se le dice cuál y dónde y en qué momento y también los días porque ese otro concepto que tenemos no solamente decir dale ahí dale en esa dale en esa no también ahí tenemos que especificarle los días los días en que deberá dar seguimiento porque de eso consiste entregar algo maravilloso para que usted pueda estar contento y recibir esa gran ayuda una lotería indicada cuando mucho dos loterías indicadas semana favorable semana conveniente esta agenda roja me ha caracterizado desde el inicio de todos mis videos para los que me están viendo por primera vez a los nuevos espectadores esta agenda me ha caracterizado desde el principio en esta agenda en donde se anotan y donde se suscriben los que piensan en grande los que quieren avanzar de una manera grande porque con los números gratis que presentamos para todos lamentablemente no podemos especificar dónde cuándo en qué lugar qué lotería etc 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 porque recuerden que este canal de youtube es mío pero no es el patio de mi casa hay normas que se deben de cumplir y la estamos cumpliendo al pie de la letra para no infringirla entonces ya en la agenda si se puede uno especificar y puede uno ahí aplicar el máximo conocimiento estos números para que tengan una idea para que tengan una idea mis queridos espectadores estos números que le estamos entregando en estos números solamente hemos utilizado un 20% de nuestra capacidad un 20% en las grandes ligas utilizamos un 80% de la capacidad claro y en un 20% de nuestra capacidad estamos todos los días siendo así la banca siendo así la banca siendo así la banca siendo así la banca porque a mí en esto se me respeta así que vamos a esto porque estos números que le estamos dando es una probadita una probadita del conocimiento y ya probaste y sabes que esto está rico así que si quieres más y pensar en grande hagan sus diligencias temprano me voy me voy número 38 número 83 número 38 número 83 ay 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 pero porque estos números ponen a sudar a la banca mire 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 como estos números ponen a temblar a la banca recojan tempranito porque ya en muchas partes van a buscar los números y le dicen aquí no tenemos los números de Alexander Cardini vaya grandioso felicidades a la banca felicidades gracias por el reconocimiento porque eso es un reconocimiento para mí cuando van a buscar los números y le dicen que no tienen no tienen los números de Alexander Cardini para mí eso es como un reconocimiento están reconociendo que quien entrega los números aquí en este canal tiene talento tiene talento y le mandó a decir mi mamá a esos que le dicen que aquí no tenemos los números de Alexander Cardini le mandó a decir que le diga a ustedes que aquí hay talento aquí hay talento vamos a esto mis queridos seguidores continuamos fuerte 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 número 55 los números que van a romper las bancas del país número 55 no me gustan no me gustan no bueno no me gustan a mí pero tengo que ser objetivo de entregar estos números como lo estamos haciendo es con objetividad objetividad que puedan dar los frutos que estamos esperando o que andamos buscando si no lo entrego entonces estaría actuando de manera subjetiva no me gustan los números pares o los números impares pero en este cálculo matemático cuando se manifiestan estos números pares o impares tengo que presentárselo y entregárselo porque ese es mi trabajo hacer las cosas bien y yo sí hago las cosas bien ¿verdad? no hay que corregir lo que está mal y continuar lo que está bien no señores de eso ya estamos cansados de cosas de la boca hacia afuera estamos cansados queremos frutos dije número 55 los números que van a romper las bancas del país y cuando en este cálculo que se manifiesta el número 55 también podemos encontrar mucha atención mis queridos seguidores no están poniendo atención no están poniendo atención después no estén preguntando y no estén cuestionando al creador del universo que por qué soy pobre que por qué me va mal que por qué todo me sale mal no estén después cuestionando y diciendo Dios le da barba al que no tiene quijada no estén cuestionando déjense de eso déjense de eso el que está estancado es porque quiere el que está con el bolsillo vacío es porque quiere el que está roto es porque quiere ¿verdad? déjense de eso y no anden buscando culpables cada quien es el responsable de sus actuaciones y de sus frutos si hoy estamos sufriendo es porque no estamos haciendo nada que genere buenos beneficios y en este cálculo mucha atención cuando se manifieste este número podemos también encontrar el número 77 número 77 ese es mi único whatsapp se los recuerdo ese es mi único whatsapp cuando hagan sus comentarios ponga hola Cardini usted va a recibir un mensajito siga las instrucciones para que pueda saber cómo llegar a las grandes ligas a la privada cómo llegar para los que piensan en grande los que están cansados de deudas los que están cansados de sufrimiento los que están cansados de angustia los que están cansados de retroceder los que están cansados de cosas poquitas y están pensando en general más más y más y mucho más ingreso así que piensa en grande y todo llegará en grande a tu vida hagan y sigan las instrucciones no estén en lo mismo no estén en lo mismo mensajito tras mensajito pero no me va a decir pero no me va a responder por aquí respóndame por aquí incluso yo no entiendo yo no entiendo cómo es que con tanto palé con tantos números en mayor con tanto super palé todavía hay quienes comentan y dicen que no tienen con qué marcar o con qué llamar dicen que no tienen santo cielo es que lo gastan yo me pregunto en qué lo están gastando por dios en qué que lo gastan porque de eso a mí no me han dado absolutamente nada y mi queridos seguidores llegó la hora vamos a darle me gusta al video por favor vamos a darle me gusta compartir el video compartir el video y suscribirse a mi canal de youtube activando todas las campanitas de notificaciones ya los hechos hablaron quién es el que sabe quién es el máximo exponente estas visualizaciones que estamos obteniendo día tras día son orgánicas son natural por eso seguimos creciendo señores somos el canal de youtube que en este tema números para hoy el canal que más crece diariamente diariamente 448 mil 800 suscriptores quién lo tiene quién 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 lo tiene a ver en este tema quién porque señor ustedes saben que ya esto está definido y vamos a continuar me voy me voy número 78 número 87 número 78 número 87 mis queridos seguidores fuerte 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 los números que van a romper las bancas del país tiemblan la banca tiemblan la banca mucha atención mucha atención porque no están poniendo atención en la descripción del video le he dejado el enlace del video que hicimos aquí en mi canal que va de maravilla esos números día tras día más los números que estamos entregando aquí diario más esos números están dando unos frutos maravillosos ahí en la descripción le he dejado el enlace del video con títulos números para hoy edición especial del 16 al 30 de mayo vayan a verlo para que con esos números más los que te estamos entregando puedan hacer sus combinaciones fabulosas y mis queridos seguidores continuamos exponiendo estos números pero recuerden no detenerse hasta llegar a las grandes ligas hasta llegar a las grandes ligas estos números que le estamos entregando no es para que vayas a malgastar es para que tenga con qué hacer tu diligencia y en la membresía estamos entregando menos números para que lo que para los que le gustan los números VIP para los que le gustan menos números y están pensando un poquito más en grande pues ahí en la membresía tienen activada esa herramienta no importa donde estés en cualquier parte puedes unirte a mi canal aquí donde dice unirte y de lunes a viernes durante todo un mes recibirá ese contenido exclusivo solo para miembros en la membresía llevamos 20 llevamos 3 semanas sin fallar para que ustedes entiendan 3 semanas sin fallar para que ustedes entiendan 3 semanas sin fallar mínimo y mayor ahí no estamos hablando cuando digo 3 semanas sin fallar no estoy incluyendo lo de segunda tercera cuarta quinta y sexta es de mayor para allá así que vamos a esto me voy me voy me voy número 68 número 86 número 68 número 86 a darle me gusta si este video alcanza 10 mil 10 mil me gusta el próximo video que será el del viernes si es que lo hago con los números gratis será con un solo número para hoy un solo número para hoy así que darle me gusta a compartir suscribirse al canal y activar las campanitas de notificaciones para ver los próximos videos y cerramos cerramos o continuamos cerramos o continuamos dicen allá en producción que continuemos haciendo así a la banca me voy me voy número 98 número 89 número 98 número 89 recojan y recojan temprano me voy me voy me voy me voy